Aida Victoria Merlano sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrar el nuevo cambio de look al que se sometió el pasado fin de semana, indicando que estaba cerrando ciclos. Sin embargo, de acuerdo a varios usuarios de Instagram, la joven terminó pareciéndose bastante la expareja de Wexcall. La cantante conocida como Valka, después de terminar su relación con Aida a finales del 2022, el streamer no tardó mucho en conseguir nueva pareja dejando entrever que mediados de enero del 2023 ya empezaba a coquetear con Valka, algo que tuvo como resultado a que estuvieron protagonizando un romance hasta finales del año pasado. Sin embargo, la relación entre ambos llegó a su fin debido a que, según comentó Aida Merlano en una entrevista, tanto ella como Wexcall quisieron darse una segunda oportunidad, pero algo que no podía ser si el joven tenía pareja razón por la que él decidió terminar su relación con Valka. Y si bien ambos han recibido una gran cantidad de comentarios negativos por esta acción y por otros detalles de su relación, ninguno de los dos se ha limitado a realizar publicaciones en sus redes sociales, dejando ver que las críticas no les han afectado. A propósito de esto, Aida aprovechó para publicar un video en donde aparece cortándose ella misma su cabello, apareciendo con el estilo en capas con una longitud media, aprovechando para posar desde varios ángulos para presumir su nuevo corte. En la descripción del video, la colombiana dio a entender que con esta acción está cerrando algunos ciclos. Dijo lo siguiente, cuando cierre ciclos no iré nada, pero habrá señales. Y si bien usuarios de Instagram aprovecharon para elogiar a la joven por su aspecto y valentía que tuvo para cortarse su larga cabellera, otro grupo no pudo evitarlo mucho que se parezca a Valka con este look. Comentarios como, Aida con skin Valka, igualita a Valka, se quiere parecer a Valka, qué difícil debe ser para Wes Colber a Valka en la imagen de su novia actual. Son algunos de los comentarios que le dejaron a Aida Victoria Merlano.